Hola, hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren bien todas. Bueno, el título de este video es La Fama, el Dinero. Una de las cosas que yo he dicho, hay veces que la fama, por una parte, hago este video porque varias personas me dijeron que lo hicieran, hablando sobre la fama y el dinero. Pero, de verdad, la fama y el dinero cambian a la persona, ¿no? Y hay veces, por una parte, la cambia por bien y por otra la cambia por mal, ¿no? Hay unas personas que prácticamente cambian totalmente, se olvidan de otras personas, se sienten mucho, se creen la gran cosa. Esa es la primera. Y es lo que yo he visto prácticamente otras personas que han tenido que tienen fama, pero prácticamente se olvidan de los pobres, no les gusta que las personas le estén hablando. De hecho, siempre hay un, ay, yo no quiero hablar con esa persona, yo no quiero tocar ese tema. Y así sea en familia, hay veces que la fama hace mal a la persona, prácticamente cambian totalmente, se transforman y el dinero cambia a las personas, ¿no? Hay veces que si esas personas no tienen y tú tienes, quizás eso le afecta a la persona, empiezan a hacerte daño, quizás saben que tú agarras un trabajo nuevo y quieren, te da, le da coraje, tienen envidia, prácticamente eso es malísimo. Yo, en lo personalmente, lo que yo digo para mí, sí es lo mismo, sigo siendo lo mismo, tenga fama, no tenga fama, yo de hecho, como le diré, las cosas se van dando a como Dios la va creando, en primer lugar, yo en ningún momento cambiaría, seguiré, yo sigo siendo la misma persona, tenga o no tenga, de hecho, y ayudar a personas igual en el momento que lo necesiten. Por decirlo así, voy a mencionar un caso, yo no era famosa, por decirlo así, como, por decirlo así, y ayudé a muchas personas aquí, económicamente, físicamente, le agradezco a esas personas que vinieron hacia mí, me extendieron sus brazos, me abrazaron en el momento que lo necesité, gracias a esas personas estoy, como estoy fuerte hoy, y gracias a esas personas, en ese momento que yo les tendí la mano, hay veces que el tipo de fama que uno tiene no lo deja vivir a uno, porque hay personas que te andan buscando, andan buscando quererte hacerte daño, si tú no eres mala persona, y saben que tú estás triunfando, que tú tienes algo, obvio, siempre van a querer buscarte, tratar de hacerte daño, y por lo personal, yo no me siento, doy gracias a YouTube, doy gracias a YouTube y a todas mis fans que están acá, pero de hecho no me siento, ni más que nadie, ni menos que nadie, yo soy una persona como cualquier otra persona, que le pasan cosas, y prácticamente uno no sabe, ahorita, como lo vuelvo a repetir, estoy sentada, mañana no sé dónde esté, y pues el único que decir es Dios, pero gracias a Dios la fundación que yo tengo, también igual, saqué lo que pude, sacar lo que pude, y como yo dije, no pensé ni en mí, no empecé en mi familia, pensé en otras cosas, doy gracias a esa fundación donde yo estoy, y gracias a YouTube, que prácticamente están ahí por mí, y gracias a mi esposo, mi esposo es una persona que, wow, no sé ni cómo decir, pero prácticamente está al pie conmigo, y pues hay veces que tú no puedes decirte, te están siguiendo, yo por qué tengo que jalar contigo, eres perseguida, porque por tu fama, o por, porque tienes un canal, mi vida te enriesgo, me voy, te dejo un pensar, hay personas que así piensan, al contrario, me apoyan todo en la fundación que, de hecho, la fundación que tengo, tengo una fundación, si no lo saben, pues ya lo están sabiendo, he ayudado a muchas personas, un club de chicas aquí en Estados Unidos, que no tienen dónde estar, le busqué refugio, y todo lo demás, hay veces que hay gente que ocupa su dinero, en joyas, en viajes, en coches, en, en cualquier tontería, mi dinero está en fundación, mi dinero está, ayudarán a personas, yo no necesito tener un coche, yo no necesito tener una casa, yo no necesito vivir con seguridad, porque prácticamente cuando te va a tocar, te va a tocar, y la más seguridad, como decir así, no necesito, pero sí lo que mencioné en un tiempo, que estaba yo esperando, porque estoy esperando a unas personas, que prácticamente se estabilicen, para poder yo retirarme, de este lugar donde estoy, prácticamente por eso, uno me ha ido a otro estado, pero mi hecho es que, tengo que ir a otro estado, por mi seguridad, ¿no? y, pero por persona, estoy aquí, sigo aquí, y voy a seguir acá, de hecho me siento muy tranquila, porque prácticamente, cuento con su apoyo, de esas personas, gracias a esas personas, estoy acá, le doy gracias a Norma, le doy gracias a Caterine, Caterine creo que se llama, le doy gracias a, este, a Lee, Lee, gracias chicas, porque ellas fueron las primeras, que me ayudaron, fueron las tres personas, que pudieron, como yo digo, las personas son, hay en veces, que no se entienden muchas personas, pero hay en veces, que no tengo que entenderla, prácticamente a todas, cada quien tiene su, modo de pensar, Norma, gracias, de verdad, gracias, Lee también, gracias, Caterine, creo que te llamas Caterine, gracias, y pues, la fundación que tengo, yo no necesito tener coche, yo no necesito tener joya, no necesito tener un carro, no voy a ocupar mi dinero, en porquería, porque para eso le llamo, porquería, un carro se te descompone, tengo que agarrar metro, lo voy a agarrar, bueno, ahora, obvio, tengo que pensar en mi privacidad, pero, hay en veces, que uno no lo piensa, pues así, pero yo digo, donde te va a tocar, te va a tocar, hay personas que cambian, prácticamente cambian de vida, cambian de, aunque hagan videos aquí en YouTube, le cambia totalmente todo, pero creo que por eso Dios me bendí, me bendició, me dio como un empujoncito, dirá, vamos a ponerle esto, solecito, ¿para qué? y me protegió, gracias al Señor estoy viva aún, pero, les vuelvo a repetir, lo material va y viene, lo que no es el corazón, y de hecho, en un mal momento, tú sabes quién está contigo, y quién no está contigo, que lo que yo he aprendido de esto, prácticamente es algo que, de la noche a la mañana te cambia, hay en veces que uno aprende, hay en veces que es necesario que uno llore, que uno saque lágrima, que uno saque fuerza para salir adelante, a todas esas chicas que me ven, a todas esas chicas que, más que nada, reflexión, a tantas cosas, que su dinero no lo malengasten, en cosas que no tienen que malengastar, ayudar al prójimo, hay muchas personas que realmente, para acá, en estos lugares donde yo estoy, paisanos, personas mexicanas, hondureñas, que necesitan, usted va a lo parque, aquí usted ve personas que no tienen donde dormir, vaya y llévele una cobija, en primer lugar, no necesito estar grabando las cosas, que yo estoy haciendo con personas, muchos los graban, los suben a YouTube, pero yo digo que, si tú lo haces con el corazón, sin necesidad de estar grabando, llevar ropa, provee ropa, comida, cosas que yo he hecho, no es necesario, Dios le recompensa a uno, doble para atrás, este, lo material, va y viene, pero, lo que usted es, usted lleva algo siempre bonito, entonces usted, yo no necesito tener seguridad, no lo tengo, mi seguridad es mi esposo, mi seguridad son mis hijos, igual, uno teniendo a veces la seguridad, de un policía, de un security, le pasan cosas a uno, de hecho, tengo que cambiar de estado, lo voy a hacer, pero hasta que yo no, vea estabilizada, la persona si está en estabilizada, es un grupo de personas, que estaban en la calle, y andaban ambulante en la calle, que prácticamente la ciudad, aquí no le puede ayudar, según falta de papeles, falta de cosas, por eso Dios me bendijo, Dios me, Dios es grande, y pues, yo no ocupo dinero en tarjeta de crédito, bueno, si tengo, pero para tener así, yo, digo, se vaya a dañar el banco, me vayan a joder lo que es mi dinero, sudor de mi sudor, prefiero invertirlo, en ayudar a la persona, por lo mientras, y pues, tener lo que es algo, que fue lo que me robaron, me quitaron, pero, lo material, va a ir bien, pero, lo que es ayudar a una persona, no saben ustedes lo que es bonito, uno levantarse, y uno ver esas personas sonreír, y uno ver a la puerta, esas personas que se están buscando, ven, abrázame, tú lo hiciste por mí, yo lo voy a hacer por ti, de eso se trata esto acá, de tomar conciencia, y soy feliz, gracias a esas personas, hoy en día, me, me, me extendieron la mano, con un abrazo, un beso, estoy aquí por ti, no temas, así como tú, me hablaste, me sentaste, yo estoy aquí por ti, siéntate, y por esa persona, sigo aquí, no me voy a mudar todavía, no estoy en mi casa, para esas personas que andan, buscando información, no estoy en mi casa, estoy en un lugar seguro, y, pienso nada, me dura un poquito de tiempo, y de hecho, pues las personas que te quieren hacer daño, no son Dios, lo voy a repetir, no son Dios, y Dios le dará su castigo para atrás, yo, a mí la fama no me cambia, a mí la fama no me, no me va a ser diferente a nadie, yo voy a seguir igual, y como les digo, es de Dios, cuando llega a decir que ya te va a tocar, te va a tocar, en cualquier momento te va a tocar, pero cuando no te toca, no te toca, y pues estoy bendecida con Dios, con todas ustedes que me han apoyado, sus comentarios, que aún siguen aquí, sí he visto, tengo familias que también, la fama la cambia, el dinero pues cambia la gente prácticamente, pero yo nunca voy a cambiar, yo siempre voy a seguir siendo quien soy, y pues le doy gracias a todas aquellas personas que confían en mí, que me apoyan cada día, por ellos estoy aquí a YouTube, a mi familia, mis hijos, mi esposo, las personas que estoy ayudando, un grupo de personas, a la fundación que tengo, es pequeña, pero ahí está estable, están a salvo, tengo fuerzas hoy en día para seguir adelante, y por ustedes que están acá en YouTube también, solamente le digo que no caigan, que no teman a nada, simplemente hay veces que hay momentos que es bueno uno llorar, uno expresar lo que siente, sacar ese dolor, hay veces que es necesario uno tomarse un tiempo, y respirar profundo, igual ustedes están aferradas, que no se puede, que es algo imposible, tratar, luchar, sacar fuerza de donde no hay, y salir adelante, y decir siempre yo puedo, porque hay veces que hay personas que dicen, no puedo, se dan por vencido, no se den por vencido, mientras ustedes tengan vida, hay esperanza, que es lo más importante, y busquen ayuda, de quien le pueda platicar, quien le pueda aconsejar, quien le pueda decir cosas, que son, hay personas que si aconsejan, pero no aconsejan lo que es, hay veces que te dan consejo, a que hagas lo peor, pero busquen el mejor consejo, piensen lo que le está diciendo, porque yo, muchas personas me han aconsejado, si por esas personas, yo estuviera, uff, ni estuviera haciendo video, la verdad, tuviera una mansión, y estuviera lejos de acá, pero, no, tengo que pensar, analizar, quizás, como le vuelvo a repetir, hoy estoy aquí, mañana no sé dónde puede estar, así son, así son mis pensamientos, y pues, que el dinero no cambie, la persona, que la fama no cambie a la persona, pero, no puedo cambiar a la gente, muchas personas no piensan así, mi amiga me dice, te admiro solecito, te copio cada día, eres una persona, súper admirable, gracias amiga, no la amo a ella, otras también chicas, que prácticamente, se toman su tiempo, para, mandarme un mensaje, y decirme, la verdad, por ti, empecé a confiar otra vez, no quiero que me dejes, no temas, yo no temo, aquí sigo, sigo haciendo video, porque mi amenaza, fue para que no siguiera, haciendo video, fui, totalmente, asaltada, que me podían haber, y tengo amenaza, que si sigo haciendo video, me va a pasar, porque me tiene, o sea, vamos a ver, que me puede pasar, porque Dios, es el que decide, hasta aquí llegaste, hasta aquí, y de hecho, cuando, algo es para ti, es para ti, cuando no es para ti, hay muchos, muchas barreras, muchas, muchas, muchas,